Por otro lado, comentarle que el día de ayer ofreció conferencia de prensa Coparmex. Hay que recordar que hubo modificaciones en torno a la sobretasa y la tasa del impuesto sobrenómina. Esto que desde tiempos, no me acuerdo si fue Zuna o fue Kiko Vega, pero se crea esta sobretasa para darle un mayor recurso en un gravamen estatal, pero con una condición, que una parte de ese impuesto iba a ir a una bolsa donde los empresarios, la élite empresarial iba a hacer lo que quisiera, algo que le llamaron el FIDEM, este fondo para el antojo del empresariado, pues ya también se los quitaron en una reestructuración que hizo Marco Moreno Mejía. El fondo de fiestas para los empresarios. El fondo de fiestas, el fondo como de las quermés de primaria, que nadie sabía dónde quedaba, nadie sabía cuánto se utilizaba. La cundina para los empresarios. La cundina empresarial. Solo que ellos no metían ni un maldito peso. Exactamente. Lo hacían sobre texto de que, bueno, nos estás aumentando el impuesto sobrenómina o me creaste un impuesto, una sobretasa del impuesto sobrenómina y pues me estás afectando. Entonces, ya hay una reestructuración por parte del gobierno del estado, algo que no le gustó al sector empresarial. Y hay que recordar que paralelo a esto se creaba un decreto para que organizaciones de la sociedad civil, como Cruz Roja, instituciones de beneficiencia, también el sector agrícola y otras organizaciones, albergues, por ejemplo, que tienen menos de 50 trabajadores, pues no tuvieran este impacto. Y esto se hacía todos los años en un decreto. Pero al modificar la sobretasa, al modificar este tema de la tasa de este impuesto, pues ese decreto ya no tiene validez. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que no sabemos si el Congreso del Estado se tardó, si es el Ejecutivo, lo que nos dicen es el Ejecutivo, pero no han mandado este decreto al Congreso para que se apruebe y con ello, pues hoy por hoy, hay un impacto negativo para todas estas organizaciones en la exención de este pago. Y es por eso que el día de ayer, Coparmex, que de nueva cuenta de una manera responsable, es el único del sector empresarial que levanta la voz, pues señala precisamente el impacto que está teniendo en este tipo de organizaciones. Sí, ahí es donde realmente se cuestiona la determinación o la visión que tenía el propio Marco Morena, que es el orquestador de este proyecto, que este planteamiento, que hay que señalarlo, es una sobretasa que además se distribuía a otros sectores. También había un fondo para infraestructura, o que se iba a destinar, se garantizaba que iba a destinarse hacia estos rubros, seguridad, sin embargo, a raíz de la eliminación de esto, que si bien se sigue pagando el mismo impuesto, la misma sobretasa, realmente se utiliza el recurso de ahora ya de manera discrecional con el impuesto que se agrega. Este es el planteamiento que ha inconformado al sector empresarial, porque antes sentían que al menos, si bien eran beneficiosos con el FIDUM, también al menos había una parte de compromiso para construir obra, para hacer obra, y aparte para destinarlo a equipamiento policial. Esto era realmente algo que exigían ante este tema de sobretasa. Ahora el gobierno del estado dice, no, vamos a hacerlo una sola bolsa para que nosotros como gobierno decidamos hacia dónde vamos a destinar el recurso. Pero esto que está comentando el presidente de Coparmex, yo quiero pensar que Marco Moreno, o el Congreso, que parecemente es Marco Moreno, no se dio cuenta, o que fue un error, o que fue algo, pues, que no notaron, porque si lo hicieron con dolo, atenta, ay, sí, atenta totalmente contra la visión de apoyar realmente a los que menos tienen. Además, se están tardando, es un decreto tampoco, miren, cuando son decretos para algún tipo de beneficio de la gobernadora o de los mismos diputados, no se tarda nada, ¿eh? Cuando son hasta reformas electorales que uno dice, ¿cómo la hizo la reforma electoral? Si son documentos muy amplios, muy técnicos, y de repente te presentan una reforma electoral de un día para otro, dices, no puedan hacer este decreto de un día para otro, además cuando está muy bien definido y cuando técnicamente, miren, para lo mejor para mí, para el Villa debe ser difícil, pero para ellos y para ellas no tendría que serlo. Tienen equipo además. A eso se dedican. Entonces, ese decreto que para mi pymes, para pequeñas, medianas empresas, micro, pequeñas y medianas empresas, no lo están sacando, ya se tardaron, y pues, ¿qué es lo que dan chance con esta lentitud o no sabemos, dolo, como decimos, hubo omisión? Una, el Congreso tampoco ha hecho nada, tampoco se ha pronunciado, tampoco ha dicho, oigan, si lo vamos a sacar, espérenos, hoy hay sesión en el Congreso, no sabemos si hoy lo vayan a sacar de bote pronto, pero dan oportunidad a que esos contrapesos del poder, como es Coparmex, les demuestren su cara que la están regando, ¿no? Sí, que terminan por omitir alguna cuestión o que no observaron algo, que lo interesante es que se hace cada año, o sea, así que no puedes decir que se te olvidó, porque realmente es uno de los temas que todos los años te corresponde hacer y que hay un área especializada, un área específica que se encarga de determinar este tipo de cuestiones. Ya hay un señalamiento por parte de Coparmex, ya hay un reclamo, como lo dices, es el único ente que lo va a hacer porque sabemos que han sido muy timoratos realmente los representantes de las otras cámaras empresariales, incluso del CCE, que para este tema o para estos temas que son de señalar o de reclamar algo, un derecho que se tenga o que se está perdiendo, pues no lo hacen, ellos editos, ellos tranquilos y Coparmex que ya ha de ser de las últimas conferencias de prensa de Octavio Sandoval, ya creo que en febrero deja el cargo. ¿A quién le dijimos? Sí, Maduro. Octavio Maduro. Sí, el chavismo que ya llega a la quina, Octavio Quina Sandoval que ya tiene varios años ahí en el cargo, pero... No sabemos si es Coparmex o es este el sindicato de Pemex. Coparmex. 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 Octavio Romero de Champ Sandoval. O Octavio Gordillo. Gordillo. El quino, le vamos a decir, Octavio Quino. El quino. Octavio Quina Sandoval. Pero sí, esto sería, ya hay un reclamo, ya hay un señalamiento. Yo quiero pensar que realmente Marco Moreno sí va a terminar por aprobar esta situación porque se trata justamente de que los que más batallan realmente para poder mantener sus empresas adelante son los que pues estarían solicitando, serían afectados realmente por esta determinación que obviamente un sector empresarial ha reclamado mucho y al principio como que no hallaban de dónde era el reclamo porque primero dijeron que era un aumento al impuesto sobre la renta que no lo es propiamente y luego la distribución de la sobretasa pero ahí estaba el FIDEM que es algo que ya hemos criticado y que hemos reclamado y que seguimos sin saber qué se hace con ese maldito recurso y pues bueno ahora ya por fin entendieron que este es el rubro en donde tienen que cuestionar ahora escuchemos a Octavio Sandoval cuando hace ese reclamo y es importante señalar los recordarán que sacaban un decreto para apoyar a las mil pymes pequeñas empresas de uno a cincuenta ese impuesto ese decreto no quitaba el cuatro veinticinco quitaba nada más la última sobretasa el uno veinticinco es decir las mil pymes terminaban pagando tres que es el uno ochenta más el uno veinte pero si nos convirtió y eso es importante decirlo en el impuesto más alto de México el impuesto sobre nómina más alto del país lo tenemos aquí en Baja California y cuando hablo del más alto es un treinta por ciento más alto de los más altos en tres tres veinticinco de ancianos de niños la Cruz Roja todas esas organizaciones que son coadyuvantes en resolver un problema no pagaban el cuatro veinticinco pagaban cero y ahora van a pagar el cuatro veinticinco hasta en tanto no se emite un decreto que la se exente al cien por ciento que es lo que estamos nosotros señalando pues es lo que comentaba ¿no? lo que representa este impuesto ya sin la sobretasa como tal como uno de los más altos de todo el país te hablamos de frente entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia de la media no 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 no